¡Suscríbete al canal! No, y después... ¿Aló? Sí. No le interesa. Mil disculpas. ¡Vecinos, vecinas, vecines! ¡Atentos al mensaje de su presidenta! ¡Aplaudan! ¡Más fuerte! ¡Fuerte! Muchas gracias, hijita. Querida plebe, me siento muy orgullosa de que hayan dejado su vida mundana y hayan venido a participar de este evento caritativo. Dicho y sea de paso, va a ser prioridad en mi gobierno. Como su presidenta, no dudé un minuto en participar en la primera bollada vegana de la Quinta Santa Rosa. Esta mujer es increíble, Cardoso. Ahora, yo sé que no les cae muy bien, pero es importante hacer pasar al primer impulsador de este evento, el señor Facundo Gana. Muchas gracias, Ramona. Muchas gracias, Daisy. Gracias a todos ustedes por venir a apoyar, ya que gracias a ustedes hay una persona que es muy importante, Gabriela. Obviamente es la mamá de mi hijo, así que este apoyo que ustedes van a dar va a permitir que mi hijo esté a mi lado mucho tiempo. Nada, no los quiero distraer más. Les pido que disfruten y gocen y gasten mucha platita. ¿Ha visto como Gabriela mira a Facundo? Yo no sé si está enamorada, pero de que siente algo... Tranquila, colorada. Hablé con Facundo. Y después de estar pollada sin pollos, las saliditas de tres se acabaron. Yo no confiaría. Si algo ha aprendido es que confiar en los hombres, ese estúpido me ríe. ¡No! ¿Aló, Jami? Estoy con Bicho y Julia. Habla, Hamilton. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¡Estoy mal! ¡Mal! Tengo una emergencia, no puedo salir de mi propia casa, tengo hambre, no puedo comer y alguien me encerró en esta casa. Malazo. Malazo. ¿Cuánto tiempo creen que dure esta cosa? Este, o sea... No, tiene para rato. ¡Malada! No puedo creerlo, al fin voy a conocerla. ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás, Moussa? ¿Dónde estás? Ahí está. Buenos días, señores y señores. Mi nombre es Sofía Romero y soy la nueva productora y directora del show de Bibi. Gracias. Como ustedes saben, en la mayoría de shows infantiles hay siempre princesas y superhéroes. Pero el show de Bibi quiso dar un paso más allá e incluir entretenimiento con conciencia, porque los niños son el futuro. Entonces, señores, no pueden encontrar en Facebook, en la página de Facebook se llama el show de Bibi con B larga, ¿no? Porque así se escribe el nombre, pero bueno, ya. Sin más, con ustedes, el show de Bibi. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Ustedes saben quién soy? Una, ¿puede ser? No, una mujer loca. ¿Cómo me encantaste esa niñita? Después voy a bajar a apachurrarte, mi amor, hermosa. Bueno, yo les cuento que soy la tierra y soy dueña de todo esto. De la quinta, de los bosques, de los ríos, de la selva también y también de los mares. Y aparte de ser linda, mi misión es cuidar mi hogar. ¿Cuidarlo de quién? Yo soy el doctor humo tóxico y he venido a contaminar el mundo. Yo también. Y yo soy la bacteria del mal, creadora de todas las plagas y enfermedades. ¡No! ¡Aléjense! Que ya llegó la Miss Candela y nadie tocará a la niña tierra. No quieras hipnotizarme con tu encanto, bacteria del mal. Yo soy el aguamán. Qué rico está Aguamán. Estamos listos y preparados ya. Oye, ¿para qué no vayas, eh? Papá, tengo una idea. Ay, ya, perdón, 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 perdón. Al mundo del mal protegerán. No nos pierdas tiempo, llúnete ya. Todos podemos ayudar. Seguro contratada. ¿Quién? ¿De quién hablas? La larga, pues, que está con tres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién? Ay, ¿cómo que por qué? ¿Tú crees? No, 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 más contaminación. Estamos juntos para un mundo mejor. No, 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 esa basura no. No es un sitio en el tacho, por favor. No, 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 hay plástico, dile no. Hay demasiado y se sale de control. No, 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 no. No más contaminación. Tengo la refri vacía, tengo una papa miserable que ya me las acabé. ¡Me muero de hambre! Ay, no, pobre mi Jami, te están matando de hambre. ¡Qué injusto! Si todos supieran lo bueno que eres. Bla, bla, bla. ¿Qué hay de comer, Vasco? ¿Qué fue eso? Mi barriga. Voy a bajar un balde del segundo piso de mi casa. ¿Para? Para que me mandes un pollito con papas. No, es que no hay pollos, es una pollada vegetariana. Es que estaré pagando, Dios. ¿Con quién hablas? Eh, Flower, tenemos que ayudar a tu don Jami. ¡Ay, sí! ¿Sí? Esa es la actitud, Flower. ¡Muchísimas gracias, público cariño! ¡Ay, Ignacio! Uchi, qué paja estuvo el baile, ¿ah? Yo hice la coreografía. Ah, pero yo desarrollé el concepto y los personajes, que es lo que verdaderamente importa, ¿no? Sí. Voy a ver cómo va la adopción de pollos. No, 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 espérate. Es que queríamos saber si es que habías tomado una decisión, ella o yo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? A mí me salió perfecto. Gachito, ¿qué tal salió? ¿Cómo lo viste? Todo muy bien. Un rato voy al baño, ¿sí? Ya regresé. ¿No le gustó? ¿No le gustó? ¡Ah! ¡Qué partecita bonito! ¿Ah? ¿Quieres un pollito? ¿Qué pasa? ¿Se siente bien? ¿Quieres que llame a la ambulancia? Llame a la ambulancia. Ah, no. Charada, jugamos charada. A ver, tres palabras. La primera, la corte de sílabas. Haga la primera. ¡Ay! ¿Qué pasa? Ay, no puedo creerlo. ¿De qué? Al fin. ¿Al fin? Al fin, mi musa. Mi mujer inspiradora. La reina. La mujer más hermosa, la más grande de todo el Perú. ¿Yo? Así. ¿No me reconoces? Soy Fanny, tu fan número uno. Ah, la que me regaló las muñequitas. Ay, ¿te acordaste? Perdón. Perdón, perdón. ¿Y qué? No estoy acostumbrada a estar tan cerca de una mujer tan excepcional. Ay, no puedo. Tan magnífica. Talentosa. Un poquito así. Increíble. Ay, qué maravillosa. ¿No, Fanny? Hermosa. No, sí. Yo también creo que no es mi mejor día. Soberbia. Ay, qué gusto conocerte. Oye, déjame presentarte acá. Este, Chawarma. Mira. Ella es Fanny, mi fan. Su amiguita, la chata. ¿Cómo está? Hola. Te presento, permiso. Permiso. Este, chicos. Acá unos amiguitos. Ella es Fanny, fan. ¿Cómo le va? Pocha o Cucho, unos amiguitos acá de la quinta, ¿no? Acá te presento a los... Caramba, estos chatos. Sal de acá. Fuera acá. Sal de acá. Te presento. Aquí, ella es Sofía. ¿Qué tal? Mucho gusto. Fanny, fan. Mi fan, number one. ¿De filtrados? Sí, sí. Ella es Leti. Mi prima, mi hermana, mi amiga. Sí, la china, una amiguita acá de la quinta. Fanny, mi fan, number one. ¿Qué es number one? Number one. So good. Hola, gente. Bienvenidos a un capítulo especial de Bicho Cooks en vivo, frente a frente, aquí con ustedes. Hola, mami. Estoy muy contento de traerles una receta muy especial y de las más elaboradas que tengo. Salchipapas. Aunque, bueno, todo este evento se ha convertido en un evento vegano, así que solamente haré papas. O sea, sin salchipapas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver. ¡Tácate el polo! Respuesta correcta. Muy bien, muy bien. ¿Qué le...? ¿Qué le...? ¿Qué le...? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Mira, mira, mira esto, amiga! ¡Es mi novio! ¿Qué va a hacer? Era alucinada. No, tranquila, tranquila. Ya, ya. ¿Todo bien? Las odio a todas. Ay, ¿por qué tiene que cocinar?